Es por eso que efectivamente el candidato José Antonio Kast me llamó a participar en su campaña y desde la Subsecretaría de Salud Pública considero como subsecretaria la responsabilidad de que se continúen con las políticas de salud pública en el manejo de la pandemia para la población. Han sido momentos muy duros para todos los chilenos y tenemos que darle la garantía que en los próximos años, que el próximo año y que el próximo gobierno siga implementando las políticas de salud pública que nosotros hemos implementado hasta este momento. Es por eso que desde el día lunes voy a pedir permisos insueltos y me voy a incorporar a la campaña del candidato José Antonio Kast para asegurar que desde su candidatura se pueda seguir tomando todas las medidas de salud pública en relación a la pandemia, también todas las otras medidas de salud pública en relación al manejo de la mujer, al cáncer, al VIH y a todas las enfermedades que se han visto.